Música Vino como un dios en vuelo transparente En sus manos un torrente de semillas le lloró El desierto lo bordó perfectamente Bajo la luna creciente sus raíces amarró Piedra, tierra y sol Verde sueño en sol Complementó su corazón De esta nación su identidad latió Voz, agua, cielo, feo oración Que de blanco se pintó Sobre el canto de las flores Sol, verso y grito de un tambor Que de rojo se vistió Entre letras de cantores Al huichol Dios le dio Una simfonía de colores Música Piedra, tierra y sol Verde sueño en sol Complementó su corazón De esta nación su identidad latió Voz, agua, cielo, feo oración Que de blanco se pintó Que de blanco se pintó Sobre el canto de las flores Sol, verso y grito de un tambor Que de rojo se pintó Que de rojo se vistió Que de rojo se vistió Entre letras de cantores Voz, agua, cielo, feo oración Que de blanco se pintó Sobre el canto de las flores Sol, verso y grito de un tambor Que de rojo se vistió Entre letras de cantores Al huichol Dios le dio Una simfonía de colores Al huichol Dios le dio Una simfonía de colores ¿Qué es el agua?